Muy buenas noches amigos televidentes del programa 10x10. Mi nombre es Gabriel Enrique Esteves, soy estudiante del Instituto Politécnico del Nuevo Oeste, IMPONOR. Hoy le hablaré sobre algo muy importante para el desarrollo de la vida. Este se encuentra contenido en este folleto, realizado por los estudiantes de Tercero de Electrónica del IMPONOR, y liderado por la profesora, la licenciada Karina Ventura, que es la que dirige el área de química y biología del IMPONOR. Y hoy le hablaré sobre el agua. El agua, aparte de que es el líquido más imprescindible para la vida, también es una molécula que está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua la podemos encontrar en sus distintos estados, que son líquido, gaseoso y sólido. En la cantidad de agua, la mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos en un 97%. En un 30% aproximadamente se encuentra en los alfes o casquetes polares y en aguas subterráneas. Y solamente un 1% del agua es potable y se encuentra en lagos ríos y otros y riachuelos, de los cuales las personas se utilizan esta agua. El agua es importante para el ser humano, ya que algunos organismos corresponden, están conformados con un 95% a un 65% de agua totalmente. El agua es importante para el ser humano porque ayuda a obtener unos ciertos nutrientes para nuestro organismo, nos permite la eliminación de sustancias tóxicas y también cuando hay calor nos mantiene refrescados mediante este líquido. Usos del agua. Cuando vamos a utilizar el agua debemos hervirla y saber que es potabilizada para evitar enfermedades. También debemos elegir, cuando tapamos el agua debemos hacerlo bien porque si no podemos contraer enfermedades. Debemos ingerir diariamente alrededor de 6 o 8 vasos de agua para mantenerlos saludables. Cuidados del agua. No debemos eliminar los desechos sólidos y líquidos por los ríos, playas, porque así contaminamos y nuestra agua ya no será potable ni la podremos utilizar. También debemos mojar las plantas en horas frescas como en horas de la mañana y de la tarde para evitar su rápida evaporación y que los suelos puedan absorber los nutrientes que ésta posee. Debemos repararnos de las gotas y goteos, gotas y tuberías que se encuentren goteando en nuestras casas para que el agua no se desperdicie. Esto fue lo que contenía el brochure que realizamos los estudiantes de electrónica del Impono. Para terminar quisiera decirles que debemos cuidar el agua porque el desroche de hoy será la sede del mañana. Muchísimas gracias. Gracias.